para los que se lo perdieron le llevan un nuevo vestuario a Wendy veamos que fueron que le enviaron y es que ahí vemos como se prueba ella sus nuevas botas de cuero que le llegan hasta arriba que es como con licra incluida y le envían más cosas, le envían más botas largas, más ropa para que ella lo luzca y es que ahí todos ahí emocionados Zapio puede ser más emocionado que si se le ve padre, mientras los demás Nicola, Poncho y Emilio pues les da igual lo que Wendy haga en ese momento ellos andan en su mundo descansando en el sofá y Wendy pues ahí midiéndose su ropa nueva y ahí a Bárbara le encantaron las botas que de hecho también dijo mándenme a mí más ropa mándenme igual que esas botas y pues ahí Wendy le dice a Bárbara que se las pruebe y las agarra Barbie y luego pues ya no se las prueba Bárbara, se les olvida porque ella empieza a caminar a mostrar cómo le quedaban otras botas botas y es que ahí vemos cómo se le mira a Wendy que se las puso completitas y tenía un pie hinchado y dijo no me la puse en una porque no me entraba pero el otro sí le entró y pero ahí andaba modele que modele sus nuevas botas vean cómo cómo le luce díganme ustedes si les gustaron o no esas botas tipo licra que es ahí donde dice que no se puso el otro pie porque no le entraba porque lo tenía hinchado y bueno ahí Poncho le dice a ver lúcelo lúcelo y ahí va ella a lucir sus nuevas botas licra pero si está padre ¿no? ¡ay está divino! ¡sí está muy divino! pues sí se le sube más eh eh todo la cintura igual se le estiliza más el cuerpo pues sí puntos para él ¡ay! y este también ¡ay! ¡bueno! ¡qué mamón! está ahí esos también están increíbles así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios ¡ay! ¡ay! a ver ese ¡ay! me encanta mira que ese me gustó ¿qué opinas tú? recuerda si no sabes cómo ver el 24-7 te invito a que sigas mi página de Facebook puse 22 oficial y ahí en mensajes destacados encontrarás la manera de verlo y si ya tienes VIX Premium y estás aburrido o aburrida de verlo solo pues ve a mi Facebook usen 22 oficial y en mensajes destacados al momento de seguirme te aparecerá nuestro enlace para que tú te puedas unir en nuestro Telegram con más de 11.000 personas compartiendo y comentando todo lo que pasa en la casa así que sin más yo me despido y nos vemos en un próximo video ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto! ¡hasta pronto!